Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Murales que transforman. Diez municipios de Cundinamarca fueron escogidos para ser embellecidos con murales elaborados por artistas inspirados en las ideas de la comunidad. Todo para atraer más visitantes. Preparados para brillar, la banda sinfónica de Putumayo está presentándose en diferentes municipios del departamento luego de recibir nuevos instrumentos con los que esperan llegar a eventos nacionales. Snacks saludables. Una joven en Cundinamarca tuvo que cambiar su estilo de alimentación para cuidar su salud. Entre bebidas sin azúcar y aperitivos nutritivos, encontró una forma de emprender. Novedades en el 13. Páramos y la siembra del agua. Una producción que nos muestra los paisajes más imponentes del país y su importancia para mantener los recursos naturales. Estoy más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13. Caquesa y otros nueve municipios fueron escogidos por la gobernación de Cundinamarca para ser embellecidos con un mural inspirado en las ideas de la comunidad. Con esta iniciativa esperan atraer más visitantes. La historia con Francisco Galvis. Un cordial saludo para ustedes y todos nuestros televidentes. Pues se trata de un mural de 70 metros en el que se representan algunas figuras importantes del municipio de Caquesa, con lo que se busca no solo trabajar en el turismo, sino también en demostrar que la cultura aquí brilla con luz propia. Tras la convocatoria murales Cundinamarca realizada por la gobernación del departamento y con la que se buscaba plasmar obras artísticas en 10 municipios de la región, la comunidad de Caquesa resultó seleccionada. Personajes nativos, el cerro de Monruta, el interior de la Casa Cural y hasta una imagen de Monseñor Ismael Telles son algunas de las escenas representadas en este mural. Todas ellas fueron seleccionadas por la comunidad. Pues aseguran que son los temas que más lo representan. Para la selección de las obras que se plasmarían, tal y como lo decía la convocatoria, se invitó a la comunidad a participar. Muy hermoso, muy querido, porque es muy llamativo, muy bonito, le da una moral muy buena al pueblo y para todos los turistas, para que nos visiten, porque es muy bueno. El arte y la cultura hacen parte de las tradiciones de los caqueseños, por lo que es común ver pinturas en distintas partes del municipio. Es un mural que representa la cultura de mi pueblo, entonces está ahí plasmado toda la cultura, la cultura de Caquesa. Estas iniciativas son lideradas por el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, con el fin de embellecer espacios que reivindiquen el valor del arte y la historia en los municipios. Varios galones de pintura de todos los colores se usaron para la realización de este mural, con lo que también se quiere invitar a la gente a trabajar por el embellecimiento de su municipio. Desde Caquesa, en Cundinamarca, informó Francisco Galvis para Enlace 13. Las autoridades ambientales del Bichada lideran una campaña que entrega plantas nativas a la comunidad para sembrarlas en las zonas aledañas a los ríos y otros espacios afectados por la deforestación. Catherine Vargas nos cuenta. De acuerdo con diferentes instituciones ambientales, los árboles son el hogar de múltiples animales, protegen el recurso hídrico, mejoran la calidad del aire y ayudan a proteger la capa de ozono, entre otros beneficios. Estas plantas cumplen una función muy especial y es la de aportar oxígeno a nuestra atmósfera. Entonces, la invitación es para que todos, desde nuestra responsabilidad ambiental, adoptemos un árbol, sembremos un árbol y aportemos al oxígeno en nuestro país. Precisamente buscando combatir el cambio climático y el daño a la capa de ozono, la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental de Puerto Carreño realizó la jornada Adopta a un Árbol, donde se entregaron más de 100 plantas nativas a la comunidad. El día de hoy estamos donando 100 árboles de especies pomarroso, cimarúa, isoras y mamoncillo. Los requisitos es que en realidad vayan a sembrar esta planta, la cuiden, la protejan y de verdad que lo hagan de corazón. Pues la idea es algo buena porque en sí se trata de ayudar al ambiente, pues hemos visto que el ambiente, el medio ambiente, todos los cambios que hemos hecho los humanos en estas zonas, en estas partes, ha sido drástica, hemos extinguido a muchas especies. La capacidad de absorber dióxido de carbono de los árboles donados son sumamente importantes, no solamente para el calentamiento global, sino también para las altas temperaturas que se dan en el departamento. Estos árboles que aportan a la conservación ambiental también brindan sombra, factor importante teniendo en cuenta que se acerca la temporada seca en la región, además de que ayudan a embellecer la ciudad. Todo el tema de árboles y todo eso me parece súper importante y más que estamos en un clima demasiado cálido como es acá nuestro municipio de Puerto Carreño, entonces opino que está súper bien y que ojalá siga sucediendo más temas de ese. La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental indicó que antes de finalizar el año se realizarán jornadas de reforestación con plantas nativas en diferentes puntos del municipio para continuar aportando a la lucha contra el cambio climático. Recordemos que es responsabilidad de todos aportar al crecimiento, protección y desarrollo de los árboles nativos, así como de denunciar cualquier hecho que atente contra el medio ambiente. Desde Puerto Carreño, Bichada, informo Caterin Vargas para Enlace 13. Los talentosos músicos de la Banda Sinfónica del Putumayo están presentándose en diferentes municipios del departamento luego de recibir nuevos instrumentos con los que esperan llegar a eventos nacionales. Este es un informe de Héctor Verdú. Así es, los jóvenes en Putumayo le apuestan por intermedio de la música a continuar con procesos en búsqueda de exponer y dispongan también de espacios en los que expresen sin temor todas sus emociones. Veamos la siguiente nota. En estos espacios recreativos y musicales precisa que los niños y niñas encuentran en la Banda Sinfónica nuevas perspectivas sociales porque son conscientes que a través de la música incita a la práctica de los buenos hábitos. Yo creo que la importancia que tiene es que le doy como más rutina a todo y también siento que es algo que me aporta mucho conocimiento sobre la música y esto me abre muchas puertas a muchos caminos que son buenos para mi juventud. Para Edwin coordinador y director de la Banda Sinfónica manifiesta que la música contribuye en la formación de seres íntegros y buenos ciudadanos. Esto es lo más bonito que se puede dar porque los niños están ampliando una disciplina muy correcta ellos disponen su tiempo a partir del colegio hacen sus tareas son muy juiciosos. Para mí pertenecer a la Banda Sinfónica ha sido un gran honor gracias al profe Edwin que nos ha enseñado bastantes cosas por ejemplo notas lo que uno no aprendió durante toda la semana o eso es un gran avance para nosotros los jóvenes que están ahorita. Estos espacios juegan un papel muy importante en la capacitación artística de los jóvenes músicos. Pues lo que siento es cómodo es decir como que yo estoy adecuado en este lugar porque a mí me gusta la música también quiero agradecer por el profe porque él nos ha enseñado muchas cosas en esta banda. Con el fortalecimiento de este tipo de agrupaciones acompañado de los beneficios sociales y culturales ayuda a que los jóvenes salgan de las calles y de los malos vicios. Esto requiere mucha disciplina una gran dedicación hacia el instrumento entonces a los niños no van a estar en otro tipo de tiempo de ocio que no les va a convenir en su vida entonces esto es lo más bonito dar un buenito ejemplo en donde se hace presentaciones hay viajes se tiene su refrigerio tiene una bonita familia que compartir esto es una gran familia y todos se pueden compartir. Es muy pertinente en mi caso porque soy mamá de dos niños que pertenecen a la misma banda sinfónica La banda sinfónica es un gran producto musical de excelente calidad para la comunidad putumayense en primera instancia Actualmente la banda sinfónica de Putumayo está integrada por 30 personas entre niños niñas adolescentes y también personas adultas Esta es la información de Temocoa Putumayo con la cámara de Víctor Zambrano Héctor Verdugo para Enlace 13 Enlace 13 es momento de hacer una pausa en minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones Estados Unidos podría ocupar el primer lugar en tener el internet más rápido del mundo lo mejor es que se podría tener acceso a esta velocidad sin cambiar el equipo actual y en minutos les estaremos contando Y más adelante Una joven en Cundinamarca tuvo que cambiar su estilo de alimentación para cuidar su salud Entre bebidas sin azúcar y aperitivos nutritivos encontró una nueva forma de emprender Estamos en Enlace 13 Periodismo a Profundidad en nuestras regiones Gracias por continuar con nosotros en Enlace 13 el informativo que une nuestras regiones Avanzan las jornadas de vacunación de perros y gatos sin dueño en diferentes sectores de Yopal La campaña está siendo liderada por la Secretaría de Gobierno y otras entidades El siguiente es un informe de John Navarrete Cada año millones de perros y gatos en situación de calle enfrentan amenazas como la rabia el moquillo y otras enfermedades contagiosas La vacunación no solo protege a estos animales vulnerables sino que también contribuye a la salud pública y a la seguridad de la comunidad en general Una condición digna para los animales donde ellos lleguen donde se preocupen por ellos donde se esterilicen donde se les den sus vitaminas se recuperen y puedan ser entregados a una persona que requiera un animalito para ser para ser llevado para sus casas en adopción Y hermoso me parece muy lindo porque ellos son después de ser humano nuestra verdad los animalitos son un amor para mí ella es como una hija que no los abandonen Funcionarios y comunidad trabajan incansablemente en programas de vacunación en situaciones de calle y a menudo son llevados al albergue municipal donde se le brindan alimentos, agua y atención veterinaria básica a estos animales esto les da a los perros y gatos una oportunidad de sobrevivir y encontrar un hogar amoroso que uno ya no está tan vinculado con las emisoras uno siempre está en otras plataformas pero yo venía pasando y les pregunté a los funcionarios sobre el proyecto que estaban haciendo y me dijeron que era vacunación y adopción y la verdad es una causa bonita Es importante destacar que los programas de vacunación para perros y gatos en situación de calle no solo benefician a los animales sino que también contribuyen a la concientización sobre el cuidado responsable de mascotas y a la prevención de la propagación de enfermedades a las comunidades humanas Estados Unidos podría llegar a ocupar el primer lugar en tener el internet más rápido del mundo lo mejor es que se podría tener acceso a esta velocidad de conexión sin cambiar el equipo actual Wilson Vega nos cuenta Comcast un conglomerado mediático estadounidense que ofrece servicios de televisión por cable internet y telefonía móvil se dispone a revolucionar el mercado de internet residencial al ofrecer a sus clientes en mercados seleccionados de los Estados Unidos velocidades de descarga de hasta 2 gigabits por segundo a través de cables coaxiales este avance promete una mejora significativa en la velocidad y calidad del servicio para los consumidores que no tienen acceso a redes de fibra óptica pero el anuncio también pone a Comcast como el proveedor de servicios de internet líder en el mundo no solo en los Estados Unidos ofreciendo velocidades simétricas de varios gigabits a sus clientes los clientes beneficiados ni siquiera van a tener que cambiar de equipo incluso aquellos con equipos antiguos con redes hechas de cables de más de 10 años que en el caso de Comcast pueden ser millones de personas pronto tendrán acceso a enormes velocidades para que se hagan una idea de qué tan enormes son estas velocidades la velocidad media de descarga que ofrece un plan de conexión de fibra óptica promedio puede oscilar entre los 100 megabits y los 1 gigabit por segundo si bien hay velocidades de hasta 10 gigabits son posibles pero suelen estar reservadas para planes premium o para servicios dedicados este avance tecnológico de Comcast es posible gracias a una tecnología que ellos llaman Doxis 4.0 y que está basada en la red Xfinity de 10 gigas de Comcast esa tecnología tiene la ventaja de minimizar el delay y evitar cualquier impacto en el servicio descendente al tiempo que mejora las velocidades de descarga en pocas palabras lo mejor de ambos mundos gracias a esta tecnología Comcast puede ofrecer una velocidad de 2 gigas que es muy superior a lo que a una conexión media de fibra óptica y hacerlo sin instalar hardware nuevo y ofrecerlo a todos los suscriptores de las áreas elegibles lamentablemente por ahora esas áreas elegibles no son muchas el servicio comenzará probablemente esta o la otra semana bajo el nombre X-Class internet ultra rápido y se lanzará inicialmente en vecindarios seleccionados de Colorado Springs y muy probablemente antes de que termine el año o temprano en el 2024 Comcast lo expandirá a partes de Atlanta y de Filadelfia después claro pensará en ofrecerlo a otros mercados pero eso puede tomar años y en Colombia es probable que no tengamos acceso a esta clase de velocidades durante muchos muchos años Hola los invito a conocer las historias de las personas que con sus ideas hacen crecer la economía de nuestro país en Madrid Cundinamarca la decisión de cuidar su salud hizo que una joven preparara bebidas sin azúcar ni conservantes sus preparaciones fueron creciendo y se convirtieron en la base de un emprendimiento de snacks naturales comer siempre fue uno de los pasatiempos favoritos de Valery Peña desde chiquita y aunque en esta época no lo hacía de manera tan consciente ahora a sus 25 años y graduada como nutricionista decidió no sentir culpa por ese gusto y ahora cuenta lo disfruta siempre me ha gustado mucho el tema de poder mejorar los hábitos inicialmente por mi porque de niña tenía hábitos muy malos de alimentación entonces en ese camino de mejorar mis hábitos pues me di cuenta que era algo como de también cogerle gusto a la buena alimentación al ejercicio al agua entonces poco a poco me fui interesando por esto al salir de la universidad y ver la situación laboral no quiso quedarse de manos cruzadas por lo que se aventuró a unir pasiones comer de manera saludable pero deliciosa toda esta parte gastronómica surgió de la necesidad de poder ofrecerle a las personas una opción de comida saludable pero también rica porque muchas personas tienen el concepto de que comer saludable es feo no es divertido o es aburrido entonces digamos que fue con ese objetivo de decir bueno vamos a hacer algo que para las personas sea rico pero que también les ayude a mejorar su nutrición diaria todo fue por un waffle el waffle de jacuna porque yo empezaba a pedirle muchos domicilios y ella como que se animó porque al final cabello me decía pero si te gusta porque no te animas mira que esto es muy bueno para ti o sea nunca la verdad llegué de pronto al momento de pensar de que este podría de pronto ayudarme a la parte económica y nada fue como muy difícil porque ya todo momento estuvo ahí atrás pero pues no lo veía como opcional María Camila llegó a la vida de Valery como cliente pero fue tanto su gusto por este proyecto que ahora hace parte de este cambio de chip como lo definen encontramos preparaciones altas en nutrientes vitaminas minerales proteínas fibra preparaciones que son muy específicas para mejorar la digestión para mejorar la energía postres como los waffles que son saludables también y todo va enfocado a eso por ejemplo hay una preparación súper rica que a las personas les ha encantado que son los pandebonos porque nuestra cultura colombiana es muy dada a los amasijos a los panes entonces aquí quisimos poner la preparación de los pandebonos pero saludables además de los snacks de proteína que Valery prepara también cuenta con bebidas energizantes como esta que contiene extracto de guaraná colágeno y jugo de proteína no sé de pronto nunca llegué hasta los pandebonos nada de eso nada de preparaciones de acá nunca las conocí pero fui aprendiendo ella fue la que estuvo ahí pendiente de que todo me funcionara súper bien que todo fue al principio fue de pronto difícil cuando me salían los waffles me salían unos waffles que no mejor dicho pero gracias a ella comencé a aprender como a subir como las recetas ya juntas como que tratamos de decir ven que hacemos los fines de semana una receta nueva entonces eso es lo que disfruto con ella yo creo que la compañía de ella proteína de soya aloe té verde té negro colágeno y muchas frutas hacen parte de los ingredientes con los que Valery quiere seguir cautivando paladares en preparaciones deliciosas en enlace 13 es momento de hacer una nueva pausa en minutos más información de las regiones páramos la siembra del agua una producción que nos muestra los paisajes más imponentes del país y su importancia para mantener los recursos naturales estamos en enlace 13 periodismo a profundidad en nuestras regiones gracias por continuar con nosotros en enlace 13 el informativo que une nuestras regiones ahora hacemos un alto en la información para conocer el consejo del día con Ever Arevalo queridos televidentes un saludo muy especial en este día en el que quiero hablarles acerca de uno de los flagelos que más afecta las relaciones interpersonales la inseguridad sabes que es muy difícil tratar de tener una relación con una persona insegura porque todo el tiempo va a estar desconfiando de ti todo el tiempo va a estar dudando de lo que tú dices de lo que tú haces y de lo que tú eres por eso el problema no es lo que el otro hace el problema es la inseguridad con la que tú vives y la invitación en este día es a que hagas una autoevaluación a que hagas un diagnóstico interno de cómo estás viviendo tus relaciones si tienes problemas de celos si tienes problemas de desconfianza si tienes problemas de inseguridad necesitas hacer un alto en el camino y evaluar cuál es el valor que te estás dando porque la inseguridad es la falta de valor propio con el que te percibes a ti misma con el que te percibes a ti mismo por eso valórate descubre tu potencial reconoce tus virtudes tus talentos tus verdaderas capacidades y no esperes que otra persona te dé la seguridad que tú no te das si definitivamente estás relacionándote con una persona insegura que no confía en ti es mejor que te hagas a un lado y si tú eres una persona segura pero la persona con la que estás no te inspira confianza también hazte a un lado porque tú mereces ser feliz pero para eso necesitas la seguridad de quién eres y para dónde vas que tengas un excelente día y que Dios te bendiga Los majestuosos páramos de Colombia con su biodiversidad única y su rol esencial en la regulación hídrica se convierten en el epicentro de una experiencia visual y educativa sin precedentes en el nuevo documental Páramos la siembra del agua Este es un documental que sucede en la cordillera central acá en Colombia en los páramos de Tenerife en Valle del Cauca en Silvia en Cauca en Roncesvalles Tolima y en Puracé Páramos la siembra del agua un documental que busca revelar cómo las acciones humanas están deteriorando este importante ecosistema el documental también revela la importancia de los páramos en la regulación de los recursos hídricos su contribución a la mitigación del cambio climático y el papel crucial que desempeñan en la vida de las comunidades que dependen de sus servicios ecosistémicos este documental narra la historia de cómo las comunidades campesinas están haciendo frente para sostener los páramos de este país cuidar el agua y sobre todo hacerle frente al cambio climático no se pierdan esta historia que va a salir por Canal 13 pronto y esperamos que la disfruten y que interactúen con ella y que todos hagamos conciencia ya que es un llamado a cuidar nuestras tierras a cuidar nuestra agua y hacerle frente al cambio climático bajo la producción de Páramo Films este documental fue ganador de la convocatoria realizada por USAID en su programa Páramos y Cambio Climático con Páramos la siembra del agua Colombia da un paso importante en su compromiso con la conservación de su riqueza natural y la promoción de la sostenibilidad Así termina esta emisión de Enlace 13 pero recuerde que usted puede verlas todas en nuestro canal de YouTube Enlace 13 Le invitamos también a escanear el código QR que aparece en la pantalla para ver nuestras historias en WhatsApp Suscríbase a las redes sociales del Canal 13 para que nos cuente qué pasa en su región y si quieren seguir nuestra señal en vivo lo pueden hacer a través de www.canal13.com.co y disfrutar de las mejores producciones Nos esperamos en una próxima emisión de Enlace 13 Periodismo a profundidad en nuestras regiones Hasta pronto Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti